Es una jugada en el borde del área, se lo quita así de encima Jiménez y Jiménez se va a por Joe Félix directo, dice que se levante, como que no finja, está caliente Jiménez y a partir de aquí se va a producir un duro enfrentamiento. ¿Me pegaste, dice Joe Félix? Jiménez le va a responder, ¿quieres pelear o qué? ¿Te quieres pelear?